Bueno, la primera vez que el Ministerio del Trabajo hizo una denuncia, una denuncia que ha dado la vuelta un poco al país el día de hoy es que algunas empresas están explotando a sus trabajadores, incluso haciendo que sus trabajadoras vayan en pañal para poder trabajar sin ir al baño. El informe lo hace Alexander Vera. Una grave denuncia se conoció por medio de inspectoras del Ministerio de Trabajo que habrían evidenciado abusos laborales en algunas entidades del país. Las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, bancans, por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. La empresa de alimentos relacionada negó las acusaciones. No se puede atacar ni estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores de aporte al país y de generación digna de empleo. La situación que más indignación ha generado está relacionada con el posible hostigamiento a quienes solicitan ir al baño. Algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño. Estas son las sistematizaciones que estamos haciendo para hacer todo un plan de choque y un plan de corrección de estos que son exabruptos, que se presentan en la cotidianidad de muchas mujeres que hoy laboran en los campos de Colombia y también en las ciudades. La compañía y sus 1.800 colaboradores reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia. En redes sociales circulan declaraciones de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, que con anterioridad describían la situación. Estamos haciendo la denuncia nacional e internacional porque esta empresa, si está internacional, nos está obligando a utilizar paños desechables porque nos descuentan en los salarios la ida e ir al baño. Nos descuentan plata para tener a uno sometido, que uno siempre tiene que andar corriendo y todo lo hace uno corriendo allá adentro. Eso es una persecución, nos tienen en la mira, en todo. Uno de los materiales probatorios que aseguran tener son comprobantes de pago con los descuentos realizados a los trabajadores.